Farini, Ortigosa, la pelota para el Instituto, bueno la zona del barco del suplente tiene 50, 60 personas, es el final, no marca Lunati, han espantado San Lorenzo, Instituto 1-1, San Lorenzo se queda en primera, San Lorenzo se queda en primero, división. ¿Me dejas? ¿Quién es Julio? Vamos. Aquí estoy con Bufarini, Julito, ¿quién es Julio? Mi hija, mi hija Martina. Si me esperabas tener el reconocimiento que tuviste en tan poco tiempo. No, la verdad que no, la verdad que nos sacamos un peso muy grande de encima, una mochila muy pesada, la verdad que se merece la gente quedarse en primera. Qué locura han generado, eh. Sí, la verdad que sí, la verdad que una locura, pero bueno, la alegría de la gente, la familia, los jugadores que siempre sufren. Sí, Bufarini, gracias. La verdad que es despincable. Era difícil, lo vieron complicado en algún momento, sufrieron. Sí, en la última fecha, estábamos en descenso directo y la verdad que no lo podíamos creer, pero toda esta gente nos apoyó, tuvimos esa cota también de suerte y creo que para toda esta gente. Cuando viste el gol de Instituto, ¿qué dijiste? No voy a creer, porque habíamos hecho un buen partido, si bien ellos manejaron, habíamos hecho un buen partido, pero bueno, después lo pudimos matar, que es lo más importante. ¿Te quedás? Es lo que quiero. Tengo que hablar con el dirigente, no más si llega a algún acuerdo, pero en principio creo que sí. Gracias, Romagnoli ahora Ortigosa, ¿cómo te va? Dijiste en un momento, yo tengo unos grandes, grandes, ¿te señalaste después del penal? La verdad que sí, muy contento porque se cumplió el objetivo y la verdad que contento por mi familia porque el tiempo sufrió mucho. Nada, feliz, feliz por toda esta gente, mirá cómo estás feliz. ¿Te pusiste nervioso en el penal o no? No. ¿En qué pensaste? En mi familia. ¿Qué significa haber dejado a San Lorenzo en primera? Mucho, muchísimo, mucho, mucho, pero sin idea. Gracias. De nada, papá. Ortigosa. A ver, ¿me permitís, Gustavo? Dale, dale, vamos. A ver, Caruso Lombardi. Caruso, lo viene a saludar a Romeo, lo abraza. Caruso, Ricardo, vení. Explicame un poquito esto, ¿qué pasó por tu cabeza cuando pitó el final Lunati porque lo sufriste mucho? Tarea cumplida. Es bueno, que sigan matándome, pero seguimos, seguimos. No hay con quedarnos, que nos critiquen todo el tiempo, pero esto te da una muestra de todas las cosas que hacemos bien. No siempre son las críticas que tenés que recibir, por eso es un doble esfuerzo y una doble alegría. ¿Era difícil mantener a San Lorenzo en primera? Oh, mamita querida. Bueno, se nos dio. Cuando vino el gol de instituto, que recién le preguntaba a Romagnoli. Sí, me muero. ¿Casi qué? Casi me muero. Y cuando terminó, ya está. ¿Te vas a quedar? Sí, sí. Caruso Lombardi. ¡Adiós! 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 Gracias.